Antes andaba siempre con cara de poto porque no me alcanzaba los minutos. Pero desde que tengo Virgin Mobile, puedo comprar una de sus bolsas. Por ejemplo esta, de 100 minutos por 6.500 pesos. Para llamar a todos, a todas las compañías, a cualquier hora y pagando siempre lo mismo. Mírenme como ando ahora. La raja.